Yo fui desde muy chica como, yo hacía historias muy fáciles en mi cabeza, ¿no? Cuando empecé yo a cantar, que veía la manera de sacar un poco como, era como hacer ejercicio, porque entonces toda mi parte emocional descansaba ahí, ¿no? Entonces el cantar para mí era ir a correr. Entonces, después de empezar a cantar, yo empiezo en el 99, a cantar ya frente al público, porque siempre fui una niña súper introvertida. Y creo que la mayor parte de los artistas me había fijado que como que la historia viene de ahí, ¿no? Y entonces en el 99 me animó a cantar y después buscó como que esta onda de hacer como muchas historias en mi cabeza la llevé a un papel. Entonces ahora era de, bueno, voy a hacer una canción, no creo que pegue, pero la voy a intentar, ¿no? Hice mi primera canción que se llamaba Luna Negra. Tenía un grupo de rock, de rock pop, que se llamaba Luna Negra. Y yo dije, estaría padrísimo que el grupo tuviera su canción, ¿no? Y entonces hago la canción. No fue la mejor, pero al poco tiempo hago Sol, una de mis canciones que hasta la fecha me piden, ¿no? Y entonces fue de, guau, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? Que al final la canción era como, como contaba una historia muy exacta, como muy, contaba una historia, este, como muy planeada, entonces la hice casi de dos coros diferentes. Entonces desde ahí empecé a darme cuenta que, que aparte de descansar a la hora de escribir, como emocionalmente, también veía que a la gente le gustaba. Entonces realmente no fue algo tanto como por vender mis canciones, sino fue algo mucho por descansar. Y empecé a ver que a la gente le pasaba lo mismo, o vivía lo mismo. Y entonces así fue la manera que dije, ok, creo que me gusta eso de escribir. Marta Salinas es cantautora leonesa. Inicia su carrera en 1999 cautivando con su música al público de Guanajuato. En su trayectoria ha grabado diferentes sencillos como Luz, Vivir, Sentir, Vengo a Despedirme de Ti, entre otros. Gracias a su talento ha logrado compartir escenario con Kenny y Los Eléctricos, Carlos Cuevas, Los Amantes de Lola, Rostros Ocultos, entre otros. Pues mi vivir creo que ha sido la canción más orgánica. Era como, fue un proceso especialmente de lo que yo estaba viviendo. Normalmente todas mis canciones las hago como muy, 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 muy de lo que en ese momento vivo. Pero mi vivir realmente era exacto el momento donde, donde empecé. Yo quería encontrar como otra manera de escribir. O sea, ya no era como amor pasional, como un desamor o amor, sino que yo quería hablar un poco más de la historia de lo que me ha llevado a estar ahora acá, ¿no? Entonces como el proceso, es una canción muy positiva, como muy espiritual, como más, una onda más, más, este, más interna, pues, ¿no? Mi vivir creo que es una canción que habla más de mi parte como persona, o lo, lo, todo el trayecto que llevo, pero una onda más personal. No tanto como musical, sino como de cuánto he aprendido en este, en este trayecto. Me metí un poco como a entender algunas cosas que, que, que como creo un músico, como artista, de repente no entiendes, ¿no? O uno que es más como sentimental o más sensible, más bien. Entonces mucho tiempo traté como de, de encontrar el por qué yo era tan sensible, o por qué ciertas cosas me, pues sí, como que me podían lastimar un poco más, ¿no? Entonces la música para mí fue como, ¿quién me vino a salvar? Y después la misma música, de alguna manera, yo la empecé a sufrir. Entonces llega mi vivir que yo estaba buscando otra manera de escribir. No tanto de un amor que duele, sino de esta parte donde, donde he encontrado como un poco más de paz, este, estoy más tranquila, porque he entendido que, que hay cosas que tenían que suceder, el trayecto que, que me ha llevado la vida a llegar hasta aquí, eso es mi vivir. Entonces sí, es una canción como muy, muy, muy personal, ¿no? Sí, bueno, realmente siempre he tratado de hacer la música y a la música le pongo letra, ¿no? Creo que la misma música te va como dando, este, como, es una onda que en mi cabeza lo puedo entender perfecto. Aterrizarla a veces ya, platicarla me cuesta un poco de trabajo, pero, pero siempre ha sido mucho más fácil para mí manejarlo así. La música a mí me da la letra, ¿sabes? O sea, sí tengo un tema que quiero abordar, pero con mi vivir fue algo que se oye un poco, este, fumado y raro, pero fue como algo muy dictado, o sea, fue algo que fue saliendo y saliendo. Yo quería hablar de, de, de la parte, creo que la música puede ayudar o nos ayuda súper cañón a, a muchas personas, o sea, la, la música puede ser hasta, este, medicina, ¿no? Pero creo que si ya tienes la atención de la gente en la música, tal vez compartir este proceso personal puede, puede ayudar a las demás personas, ¿sabes? Como dejar una semillita un poquito más de tranquilidad y, y ahora ha resultado eso, o sea, cada vez que me, me piden mi canción de mi vivir, yo veo que la gente está muy conectada con la canción, ¿no? O sea, hay el pedacito donde empieza, dice, los días van cambiándome el alma, me han llevado, me han traído hasta aquí. O sea, cansada y con la ropa rasgada de tanto vivir, ¿no? O sea, es este proceso que ha costado y que ahora ya, este, no es la edad, sino que creo que es el momento donde he sanado ciertas cosas emocionales que ya ahora me pueden tener más tranquila y puedo disfrutar de otra manera la música. Realmente creo que el proceso es muy repetitivo. Siempre hago, este, grabo, bueno, escribo la canción, primero hago la música, a la música le voy poniendo su letra, obviamente las tengo que grabar porque si no se me olvida. Entonces, sí, ahí las grabo en el celular, muy, muy, muy austero. Después de ahí, este, voy al estudio donde yo grabo, que es con Carlos Gómez. Ahí he estado grabando las últimas canciones, he trabajado con otros artistas más, con otros productores, pero ahorita estoy muy enfocada, pues, con ellos, ¿no? Y, este, y entonces después de ahí se hace la maqueta y, pues, la lluvia de ideas, ¿no? En mi vivir sí, sí le quise como poner una, como un tono, sí va yo muy directo como a ese efecto que tiene la canción, ¿no? O sea, no suena muy diferente a todas las canciones que he hecho. Normalmente, como que me enfocaba mucho más en, en a lo mejor los arreglos musicales, pero no tanto como en, en, en la voz. O sea, la voz la dejaba como muy natural, sin tanto efecto, para que no se escuchara como medio robotizada la onda, y aquí sí lo quise hacer, ¿no? Creo que, creo que específicamente esa canción tiene algo, o sea, creo que tiene un, es un parteaguas en, en la forma de, de, de escribir mía, que ahora, ahora quiero experimentar otros, otros mundos, ¿no? Entonces, la parte más divertida ya es en la, en la producción, que es donde empezamos a meter cosas y dices, ¿En serio? ¿Así sonó? ¿No? No, a veces me sorprendo porque, o sea, si lo tengo en la cabeza, pero ya escucharlo, ya grabado, pues está súper interesante. Pero, realmente es así la, la, mi, mi proceso para grabar alguna canción. En la voz solamente tiene un efecto, un efecto en la voz que, de hecho, yo lo llamaba como medio onda moenia. Entonces, hay mucho sintetizador, hay como, no es como lo, lo que yo acostumbro a trabajar, ¿no? O a crear. Esta canción sí me daba como para, para una atmósfera como más, más de, de, más interna, ¿no? Como más de, sentarte a lo mejor a, a, ¿qué era lo que quería? O sea, que llegara al, al, a, a que la gente pusiera un poco de atención en la letra. Que para mí es como lo más significativo de la rola. Entonces, no había como tanta distracción, sino que, creo que la, la música te lleva a eso. Entonces, metimos sintetizadores, este, algunos, a, a, algunas guitarras por ahí. Y, pues, la voz tiene un efecto que es lo muy peculiar, porque ninguna de mis canciones lo tiene. Más que mi vivir, esa sí tiene un efectito, como de, como de estación vieja. Algo así como, como muy, este, muy antiguo. Entonces, era la, la intención, ¿no? Para que entonces la gente pudiera escuchar más la canción, la, la letra. Como enfocarse más a la letra. Que, que normalmente lo que hago es como muy, me encanta como trabajar y empezar a crear canciones de una manera como muy auditiva, pues, ¿no? Por eso empiezo con la, con la música. Y a la música le pongo letra. Entonces, estaba yo jugando como con acordes, ¿no? Y los mezclaba y, y este, normalmente juego mucho también con el capo, ya que, pues, de repente me gusta. Hacer canciones como un poquito más aguditas. Como también le juego y tengo canciones muy graves, de voz en voz muy grave. Y entonces, en este empecé algo súper sencillo, ¿no? Que, ese es el verso. Son como, como acordes de mis favoritos, ¿no? Que son como, como que duele, como que es emocionalmente ahí baja. Un sol y un la menor. Y entonces en el coro hago un do. Para darle a lo mejor esta parte de, 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 en la canción que sube un poquito más la voz. Y realmente esto. Ahí es como la parte donde me gusta siempre como sacar ese agudito, ¿no? Que, que, que con mis graves juego mucho en los versos. Pero lo, la parte aguda la uso siempre muchísimo más en, en el coro. Sí, fíjate que, que, que desde, que empecé a, a, con, con las canciones, por ejemplo. Que empecé con Vengo a despedirme de ti. Que eso, bueno, ya más o menos como a la mitad de, de, de mi trayectoria de este tiempo, pues. Este, siempre escuchaba como que canciones tristes te llevan muy abajo, ¿no? Entonces era lo que yo trataba como de, ok, voy a tocar temas como delicadones, de adiós, de este dolor. Pero era como el de, mmm, pero voy a estar bien. ¿Sabes? Siempre lo he intentado, este, hacer y, y, y creo que se ha logrado. Qué buena pregunta porque, o qué buena observación porque realmente creo que, si no lo digo muchas veces las personas no, no se dan cuenta, ¿no? No es como tan mi tirada de que la gente se dé cuenta de eso. Pero sí para mí es como el de darle este giro al de si estoy mal por la situación amorosa que, que estoy llevando. Pero todo, todo va a estar bien, ¿no? Y ahora lo que hace mi vivir es todo lo contrario. O sea, mi vivir habla de toda la parte positiva, de si, si me caí. Y estuvieron cañones los, los guamazos, pero ahora estoy bien, ¿no? Y gracias a eso soy la persona que soy ahora y el, 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 el trayecto que, que he llevado en mi vida. Y, este, sí va muy intencionado para que la gente sintiera eso, pero, pero va medio oculto. Y es que aparte, o sea, es tu historia, ¿no? Eso es lo padre de escribir. Entonces haces tu historia como tú quieres. Cuando yo empecé a escribir, que tenía muy pocos conocimientos sobre, sobre el tema, una vez mi papá me dice, hija, es que, es que, o sea, creo que no sabes lo que estás haciendo, pero suena muy bien, ¿no? O sea, porque él sí es más estructurado, es que se hace de tal manera, dos versos, un coro, o sea, eso puedes meter un precoro. Entonces yo era como de, ay, no quiero hacer un precoro, hoy quiero hacer, o no quiero hacer ni siquiera un coro. Entonces creo que, que una vez escuché, ¿no? Como el de, no hay música buena ni mala, o sea, la música es música y, y es un sentimiento, y es una emoción, y es tu manera de expresarte. Entonces, realmente que está bien y que está mal, ¿no? Ajá, claro, claro. Y entonces, si quieres hacer tu historia, a tu forma, a tu, está perfecto, pues hazlo, es tu historia. Mira, fíjate que yo siempre creo, he creído, para mí, para Marta, en la música más melancólica es la que más me atrae. O sea, yo puedo estar platicando contigo y de repente escucho como una linda melodía melancólica, entonces me jala, ¿sabes? Y creo que para interpretarlo es una onda deliciosa, porque puedes, ahí es echarle el feeling, ¿no? Que en ese sí, que tú quieres darle, es más divertida, a pesar de que es una canción triste, ¿no? Como que las canciones más, este, para arriba, como más movidas, no es tanto mi fuerte. Creo que, que soy como una persona que, que se enfoca mucho en las emociones. Entonces, es como, es mi mundo, pues, ese es como mi, mi mundo donde me sé mover, ¿no? En, en esa parte, aparte que, o sea, auditivamente me parecen deliciosas. Y aquí está Mi Vivir, por Marta Salinas. Los días van cambiándome el alma, me han traído hasta aquí. Con esos días que no son lo que uno espera, a cada uno aprendiendo a su manera. Volando bajo hasta el cielo aunque no quieras, así es la vida que te tiene mil sorpresas. Con esas ganas de rendirme, aunque no pueda, me va guiando el que me cuida, aunque no lo vea. Hoy mi llanto no me tira, me libera, y el camino con las piedras ya no pesa. Las noches ya no enfrían y no apagan estas ganas de vivir. La tregua ya nunca se separa, es mi sombra al fin. Entendí que solo es cosa de fascismo, ir soltando y sin apego a lo que duela. Los días grises también pasan o no llegan, vivir sin miedo aunque a veces no parezca. Ayudando a quien quiera y que yo pueda, ir cantando sin importarme fronteras. Abrazando a mis sueños, mis tristezas, aceptando y luchando de igual manera. Entendí que solo es cosa de paciencia, ir soltando y sin apego a lo que duela. Los días grises también pasan o no llegan, vivir sin miedo aunque a veces no parezca.